Mauricio González en www.levoatletecucaramanga.com Mauricio, ¿cómo se da su llegada al conjunto lepardo? Bueno, por ahí el profe Kiko Barrio ya había estado con él y bueno, le estuve interesado en traerme acá porque bueno, sabe las características de juego y lo importante es que soy hijo como jugador Háblenos de su hoja de vida Bueno, estuve en el Envigado, en el Profesional, también en el Itagüí Estos últimos meses estuve por allá en Panamá jugando ¿Qué características diferentes se encontró en Panamá con respecto al fútbol colombiano? No, no, el fútbol allá es un fútbol muy fuerte, no muy técnico, sino un fútbol muy fuerte allá ¿Objetivos con el Bucaramanga? No, objetivos, el objetivo lo tenemos todos claro, que es subir al equipo a la... Ese es el único objetivo, pues así que tenemos el objetivo Subir al equipo que es lo más importante ¿Usted ha tenido la posibilidad de haber jugado en la primera división y en la primera vez también? ¿Se asemejan? ¿Hay características diferentes? ¿Se dice que en la A se corre más? ¿Se dice que en la A es mucho más pausado? ¿Cuál es su concepto? Sí, por ahí esa es la razón, tiene la razón, que en la A se toca más, se juega más, en la B sí hay que correr más Pero bueno, igual el fútbol es igual todo, sea en la B o en la A hay que correr Cuando usted está en la cancha, se sabe complementar con sus compañeros, ¿tienen entendido de la función que usted debe ejercer junto con el Mono Herrera y junto con los jugadores que han llegado al equipo para el resto de esa temporada? Sí, por ahí nos hemos complementado bien, con David, con el Mono, tocamos bien el balón y bueno, eso lo tenemos que demostrar dentro de la cancha Bueno, porque ellos me querían traer y bueno, uno como jugador, donde le ofrezcan a uno, uno tiene que aceptar y bueno, y aprovechar la oportunidad que ellos me están dando acá ¿Desde que llegó hasta el momento, qué falla se ha detectado en el equipo? No, no, yo no veo ninguna falla, antes veo un equipo muy compacto, todos muy amigos y bueno, no veo pues así ninguna falla ¿Por qué cree que no han tenido los resultados esperados en el primer trimestre? ¿Y el equipo de WN? 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 Bueno, no sé los muchachos pues, ¿qué les pasaba? Porque uno ve acá, hay muchos jugadores muy buenos, con mucha experiencia No sé la verdad qué fue lo que les ha pasado pues